¿Cómo trabajan nuestros alumnos en programación robótica y materias afines? Y que bueno, somos una escuela que tenemos el beneficio de justamente tener la especificidad, así que mostrar qué es lo que hacen nuestros alumnos, cómo lo aplican y realmente cómo saben, cómo aprendieron. Bueno, acá se puede ver que hay distintos cursos. Quinto año se está dedicando a cambiar lo que es pantallas, discos y pilas. Que bueno, toda notebook tiene un cierto periodo de duración de la pila y eso lleva que tengamos que hacerlo. Y de esa manera van aprendiendo los chicos. Cuarto, programa en robótica. Nosotros nos tocó desde Planet lo que sería la parte, porque hay como nueve, nueve, a ver, nueve periodos, no, nueve áreas dentro de Planet. También a nosotros nos tocó Gigabot, que es el Lego, la parte robótica del Lego y que nosotros le enseñamos a programar gráficamente. Si después le pegan un paneo, ahí está. No solamente arman el robot, sino que lo programan para hacer distintas acciones. Y bueno, también están los chicos más chicos que van aprendiendo a desarmar y a ver los componentes, el riesgo tecnológico, la contaminación también tecnológica que ellos tienen que tenerlo en cuenta para futuro. La idea es mostrarle a la comunidad lo que hace la institución y por ahí ir sacando esos mitos de que los robots, y bueno, ir viéndolos que todavía los humanos tienen el control de los robots y que sirven para nosotros. Que la tecnología es amigable hacia nosotros. Eso es el mensaje. Claro, justamente la intención es esa, que nuestros alumnos aprendan a trabajar con robots para el beneficio propio, comunitario, escolar y demás. Además, también teniendo en cuenta, como dice Oppenheimer, que nosotros tenemos que ir ayornando, porque hay cierta cantidad de trabajo que los robots van a ir reemplazando, pero van a ir abriéndose otros tipos de trabajo. Bueno, la idea nuestra es ir, que los chicos aprendan a programar y ver el futuro, que bueno, hoy por hoy en un cajero automático también tenés que saber manejar eso. Esa es la intención, prepararlos para el futuro.